Porque el Partido Popular va a volver a pedir y a plantear la propuesta que lleva haciendo desde hace más de tres años en referencia al antiguo parvulario Ernesto Olivares para que se le ceda o se trasladen las instalaciones del Centro de Atención Temprana de Montillo. Bueno, por todo es conocido que el Centro de Atención Temprana se trasladó desde la antigua Biblioteca Municipal a las dependencias del antiguo parvulario al lado del Castillo. Fue un traslado porque se encontraba en dos aulas en la antigua Biblioteca Municipal que no estaban en condiciones. Se trasladó durante el mandato del Partido Popular y a petición de también la banda de música Pascual Marquina se compartían en la planta de arriba las instalaciones para la banda de música y en la planta de abajo todo lo que es el servicio de atención temprana. El CAI que como ustedes saben recoge alrededor de 14 pueblos de la comarca. Desde que la Junta de Andalucía ha cambiado la manera de gestionar el servicio, es decir, ya no se dan sesiones grupales sino que se dan sesiones individualizadas por niños, tanto el personal como las instalaciones han quedado obsoletas en el sentido de que son insuficientes. Se arroja un problema que es la falta de espacio lo que ha obligado a atención temprana a ir todas las tardes o abrir el centro todas las tardes para dar salida a todas las sesiones que se le tienen que dar a los usuarios. Esto ha llevado a que donde antes se podía estar conjugando los ensayos de la banda Pascual Marquina en la parte de arriba, ahora por tema de ruido y por tema de falta de capacidad no son compatibles o se han vuelto incompatibles dichas actividades que se encuentran en el centro. Es algo muy demandado por las familias del centro de atención temprana, es algo muy solicitado que han puesto sobre la mesa una vez tras otra al actual equipo de gobierno y es algo que como ustedes saben siempre el Partido Popular ha indicado que había instalaciones municipales vacías y que podían ocuparse o bien por una actividad de la banda Pascual Marquina o bien por la actividad del CAI, del centro de atención temprana. En este caso entendiendo que podemos buscar una solución definitiva al traslado del centro de atención temprana y empezar con un nuevo edificio que desde que la Fundación Social Universal trasladó su taller de hogar de tarde, de mamá Margarita que todos conocemos a la barriada de las Casas Nuevas, como podemos ver está vacío y lo que se está haciendo es perdiendo la capacidad o deteriorando al no estar habitado, al no haber nadie que cuide y mantenga el edificio. Desde el Partido Popular planteamos como solución definitiva que se traslade el centro de atención temprana y lo volvemos a plantear porque hace más de una semana que nuevamente los padres, las familias de los usuarios del centro de atención temprana han vuelto a realizar un escrito al actual equipo de gobierno pidiéndole que cumpla con lo incumplimiento que lleva manifiesto desde más días y años, que cumpla con lo que se le dijo a la familia que se estaba trabajando y que seguramente el problema sería la falta de capacidad al cambiar la manera de gestionar las sesiones y que cumpla con un servicio de calidad. El Partido Popular no nos vamos a cansar en volver a pedirlo. Echamos en falta que desde hace más de una semana el equipo de gobierno no nos ha llamado, no nos ha informado si está buscando soluciones, si está viendo sitios, si le va a dar respuesta al escrito de esta familia, si le va a contestar, si no le va a contestar y el Partido Popular no nos vamos a contentar con que después de tres años y más de una semana todavía estamos esperando junto con las familias a que se nos den las soluciones. Yo quería indicar que desde el Partido Popular hay que recordar que en los presupuestos del año anterior hicimos una propuesta de más de 50.000 euros para apoyar a las familias que como saben a partir de los seis años ya no son usuarias del centro de atención temprana. Hay que recordar que desde el Partido Popular se apostó por que el personal fuera municipal cuando el equipo de gobierno ha licitado y externalizado y el Partido Popular pedía que por lo menos la fisioterapeuta geriátrica infantil fuera municipal, igual que el resto del personal. Vamos a volver a recordar que el Partido Popular pidió que el personal que se detectaba en el informe de servicios sociales se contratara a jornada completa y sin embargo el actual equipo de gobierno contrató a la logopeda y al personal de apoyo a media jornada. Y vamos a recordar que asistimos los grupos de la oposición a la reunión con los padres donde tanto el alcalde como el delegado del área nos decía que había un acuerdo verbal para que todo el dinero que viniera a atención temprana se quedara en Montilla. Y todos hemos asistido atónitos cuando el ayuntamiento ha tenido que devolver 47.000 euros a la Consejería de Sanidad y Salud. Nada más que decir de la gestión que se está haciendo por este equipo de gobierno del centro de atención temprana. Y en ese sentido el Partido Popular quiere volver hoy a indicarle a los padres que aquí estamos, que vamos a buscar y que vamos a volver a plantear lo que entendemos que es una solución definitiva, que es una solución que hay que trabajar porque es un edificio que se encuentra en un deterioro pero que se puede trabajar y si ya lleváramos tres años trabajando en este edificio estaría en muchísimas mejores condiciones. Y si lleváramos ya tres años trabajando en este edificio ya tendría las aulas preparadas, no tendría problemas de falta de capacidad y se estarían atendiendo a los niños. Y sobre todo no estarían los padres y familiares de atención temprana en confrontación con la actividad de la banda de música Palmarquín. Que creo que al final no hay que llegar a una confrontación para llegar a una solución cuando, ya indico, van por tres años que este espacio está vacío. Y no será, pero el ayuntamiento tiene muchísimas dependencias municipales que podemos poner a disposición y al uso desde el minuto uno. No creo que la situación sea compleja y otra vez nos vuelven a dar a entender que el equipo de gobierno actual tiene falta de voluntad política y nada que decir de las gestiones políticas que están haciendo en torno al centro de la atención temprana.